al hablar del guado riu o como en este caso que les voy a hablar sobre el chito riu es de público conocimiento que estamos hablando de uno de los estilos más antiguos de karate existentes en el caso del chito riu además es el que más catas tiene y como no uno de los más practicados en el mundo manteniendo aún la pureza dentro de los estilos originarios de okinawa hablar entonces del chito riu es hablar casi que del origen del karate de okinawa dadas las características del mismo ya que este estilo conserva los principios básicos del okinawa te hagamos pues un poquitito de historia okinawa pasaba por un período un tanto revuelto por los constantes cambios sociales y políticos convirtiéndose la isla en parte del imperio japonés luego de 270 años de ocupación militar por los satsuma por los continuos cambios que se produjeron hubo un descendiente de la clase aristocrática que sirviera a los señores de okinawa que tuvo que dedicarse ahora a la pastelería este mismo hombre el 14 de noviembre del año 1889 en la ciudad de shuri tuvo un hijo al que le puso de nombre que en agua que significa sabio igual puede traducirse como paz o armonía en japonés al ser de familia noble fue descendiente de un célebre samurai del siglo 15 o shiro llamado por su bravura como el ogro que lengua desde pequeño fue instruido en el campo de las artes marciales que además incluía el cultivo del espíritu a través de la poesía la escritura la caligrafía y la lectura de los libros clásicos de confucio y de la hoxe al cumplir los 13 años siendo muy delgado y de constitución débil tenía gran inquietud por imitar a sus antepasados en la ciudad de shuri vivía por aquel entonces un gran maestro llamado anko hitotsu a quien le fue presentado el joven kenwa admitido el joven en el dojo de hitotsu comenzó su aprendizaje en un periodo muy importante para el karate okinawa en se anko hitotsu alumno a su vez del gran maestro sohokon matsumura empieza a introducir el karate en las escuelas públicas de okinawa lo que haría que se popularice y llega a todos los rincones de la isla kenwa mabuni estuvo bajo la tutela de hitotsu hasta el día de su fallecimiento en el año 1915 hecho fallecimiento de hitotsu que afligió tanto a mabuni que cerca de un año y a diario practicaban kata delante de su sepulcro del dojo de hitotsu salieron muchos de los maestros que hicieron grande el karate de okinawa por lo que mabuni tuvo la oportunidad de entrenar con algunos de ellos al nombrar la palabra 28 quiero que se me permita hacer una aclaración el gran y legendario maestro hitotsu no tenía una escuela ya que entonces no existía una metodología propia de estilo sino que cada maestro enseñaba su karate a muy pocos y escogidos alumnos el dojo de hitotsu no era como lo entendemos en la actualidad un centro bien montado con todo tipo de comodidades tatamis aire acondicionado etcétera ya que utilizaban en aquel entonces el jardín de su propia casa como dojo o sea que los entrenamientos eran al aire libre así mabuni veía como su maestro golpeaba el makiwara 300 o 400 veces llegando a tener el puño como una piedra negra qué cosas no en aquel entonces había muy poco dojo y mucho karate hoy a veces encontramos mucho dojo y poco karate al cumplir los 13 años comienza sus estudios en el instituto de okinawa tres años más tarde en 1905 decide cambiar y es admitido en la escuela marítima donde terminará sus estudios tres años después cuando ya cumplía los 19 años de edad mabuni empieza a trabajar como profesor sustituto en la escuela de higabona primaria de naja al poco tiempo allí conoció a chojun miyagi con el que desde entonces entablaría una gran amistad gracias a la cual éste le presentó a su maestro canrio higabona que lo aceptó como alumno comenzando de esta manera ahora a aprender naja te llegando a ser un gran especialista de esta línea de karate que tanto le marcaría la vida como todos los jóvenes de su edad tuvo que ingresar al servicio militar obligatorio licenciándose en 1912 e ingresando en la policía como instructor permaneciendo en la misma unos 10 años aproximadamente en el cuerpo de policía práctico judo y kendo además de su karate que lo adaptó para que le fuera más útil en su trabajo dada la peculiaridad de su trabajo tiene la oportunidad de viajar constantemente por la isla y contactarse con diversos maestros de artes marciales okinawenses a pesar del hermetismo con el que la época se transmitieran estas artes y lo poco dado que eran estos maestros para admitir extraños bajo su tutela gracias a estos viajes aprendió el arte del bo shitsu con el maestro haragaki soeshi y el arte del sai shitsu con el gran maestro shinpashi tawada además con el maestro sakumoto estudia diversas armas pertenecientes a okinawa y kobudo a los 30 años en el año 1918 tuvo su primer hijo al que llamó kenei un poco más tarde y de acuerdo con su gran amigo miyagi que era un año mayor que él deciden formar un grupo de estudio e investigación sobre el karate de okinawa al cual denominaron karate kenkyukai el cual trabajaba en su propia casa los entrenamientos se daban a cualquier hora del día y el karate kenkyukai llegó a estar formado por los karatecas más importantes y representativos de la época en las ryukyu allí por ejemplo estaban gichin funakoshi tomo hanashiro kenzu shabu ambun totsuda chosin chivana shinpan shiroma seito takamura y shoko ishikawa ese mismo año fue realmente importante para el karate de la isla ya que llegaron a okinawa miembros de la familia real para los cuales mabuni realizó una exhibición en la escuela de profesores un año más tarde uno de sus sueños se hizo realidad pudo fundar al fin su propio dosho y formar hacia sus alumnos una vez más en compañía de chocund miyagi como profesores principales consiguió reunir un equipo de profesores formados por chollu motobu chohatsu lourushida chosin chivana goken ki chomo hanagosuku y chonu ogosuku el dosho se encontraba justo detrás de su casa en ese mismo año 1925 los viajes a japón en esa época fueron numerosos ya guichín funakoshi habría introducido así el karate en el año 1922 las exhibiciones fueron como lo son en la actualidad el método más directo y convincente de demostración del arte del karate en esa línea casi más importante que las realizadas a los miembros de la familia imperial hay que destacar la realizada también por miyagi y mabuni al director del centro internacional de budo kodokan shigoro kano quien se habría trasladado a okinawa en 1927 con motivo de la inauguración de un gimnasio de judo el maestro kano un apoyo muy importante para mabuni cuando decidió difundir el karate en japón en el año 1929 kenwa mabuni llega a osaka en los primeros años de la época show a época importante en la historia de japón una vez instalado abre un dosho en surumi bachidori como en aquellos tiempos no existían instalaciones deportivas adecuadas lo abrió en el gimnasio de la policía era una época muy difícil para el entonces conocido como karate jutsu en las islas mayores de japón este aparecía para las autoridades japonesas como una disciplina poco cultivada y sin la adecuada organización realmente para la sociedad japonesa de esa época no era japonesa por lo que fue criticado duramente aludiendo de que era un arte de origen chino los uchi nanchu como se le denominaba los oriundo de las riu kyu o sea de las islas que conformaba también okinawa eran duramente discriminados y el sentimiento ultranacionalista del momento rechazaba todo lo que pareciera extranjero dado el gran entusiasmo que kenwa mabuni tenía por difundir el karate no dudaban a aprovechar cualquier oportunidad que tenía para introducir en algún hueco las exhibiciones y torneos que realizaban otras artes marciales como el kendo y el judo que éstas y gozaban de gran prestigio ciertamente estaba atravesando malos momentos pero poco a poco consiguió que los estudiantes de la región de kansai se interesaran por él y comenzarán a fundarse los primeros clubes en las universidades mabuni como habría estudiado shuri te con el maestro anko hitotsu y nájate con el maestro cambio giga una combinó los canjis hito y giga los canjis son ideogramas chinos que pueden leerse de dos modos diferentes on y kung on es el método chino mientras que un es el método japonés shishu sería hitotsu hito on na se leería giga una combinados y leídos de este modo dan como resultado chito de ese modo nació el chito río en el año 1934 mabuni inaugura en osaka el dojo show su can además eligió como símbolo para representar a su estilo el escudo de la familia mabuni que se encontraba inspirado en la idea de dos personas que se encuentran frente a frente envueltas por la armonía un poco más tarde y continuando con la idea del progreso y estudio del karate funda la asociación nihon karate do kai la cual tiempo más tarde se convirtiera en la actual chito kai como años atrás lo hiciera su maestro hitotsu su dedicación se inclinó ahora hacia la difusión del karate en las escuelas y en especial hacia la formación de profesores siendo pionero en las enseñanzas en escuelas femeninas llegando incluso a crear cartas pensados en las mujeres consiguiendo también que se introdujera el karate en los institutos femeninos habitualmente se reunía con los grandes maestros de la época para seguir investigando y estudiando sobre el karate no sólo karate también estudió jiu jitsu de la escuela koga riu con el maestro seis hojita que era el decimocuarto heredero de esa escuela de ninjutsu tuvo igualmente además mucho contacto con morihei weshiva el creador del aikido en el mes de marzo del año 1939 el maestro registra en la butokukai el nombre de su escuela chito riu y en julio de ese mismo año se presenta el examen de maestro de budo obteniendo el título de rens y el kata era prácticamente la base del entrenamiento tradicional pero mabuni era también un apasionado del combate en cierto contacto y como él decía su karate le habría servido en muchas ocasiones cuando la policía para detener a delincuentes por tal motivo le gustaba el karate más realista de hecho este es uno de los puntos fuertes por el que este estilo se ha tomado en ocasiones como formación de policías en japón con frecuencia mabuni practicaba el combate con contacto físico total era conocido como bogu kumite por lo que tuvo que idear unas protecciones especiales para este fin hasta el final de sus días toda su actividad lo desarrolla entre las regiones de kansai y canto y nunca más regresaría a okinawa kenwa mabuni fallece el 23 de mayo del año 1952 a la edad de 63 años sus restos reposan en el cementerio hattori de osaka mientras que su legado sigue tan vivo como nunca hasta el día de hoy en todos aquellos practicantes de chito riu y los amantes del karate y de las artes marciales del mundo de semana